El rápido accionar trajo resultados. La Policía Nacional del Distrito de Huanchaco, alertada por las denuncias de propietarios de vehículos cuyas unidades fueron robadas, pudo dar con la cochera en el sector Huanchacito Bajo, donde se escondían dos taxis y una mototaxi. Las unidades fueron robadas en Florencia de Mora, Moche y el vehículo menor en La Esperanza. Delincuentes hacían ingresar vehículos ahí, pero nunca se pudo encontrar. Pero en esta oportunidad se hizo el seguimiento, donde efectivamente, pasando a esas horas de la madrugada, un lugar que se encontraba siempre abierto. La intervención se realizó en horas de la madrugada, infelizmente cuando los efectivos se aproximaban al lugar de los hechos, no pudieron capturar a ningún implicado. A la comisaría de Huanchaco llegaron los propietarios de los dos autos. La operadora de la agencia de taxis manifestó que ese vehículo lo habían robado por la tarde, en la cual estaban pidiendo rescate a cambio de la recuperación del vehículo con dinero. Fuentes policiales descartaron que los vehículos hubieran sido usados para desmantelarlos. De acuerdo a los testimonios de las víctimas, los asaltantes solicitan una fuerte suma de dinero para que los dueños recuperen sus propiedades.